Tenemos al otro lado del teléfono a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. Muy buenas noches, Jesús. Un placer hablar contigo y con todos tus telespectadores. Guillermo, verdaderamente, ¿qué es lo que está pasando con estos fondos buitres? Que están amenazando la convivencia de todos estos vecinos que viven honradamente en sus viviendas, ¿no? Pues así es. La verdad es que a raíz de la crisis económica, a partir del año 2012, pues fueron adquiriendo poco a poco la mayoría de la vivienda social en España, hasta el punto de que ahora mismo son el principal casero, es decir, el principal propietario de viviendas sociales, y a lo que se dedican es a extorsionar, a depredar, y además, sobre todo, con la gente más vulnerable y necesitada, ¿no? Es la que vive en este tipo de viviendas sociales, lo cual es un contrasentido que en una democracia realmente esa vivienda social que en España existe desde los años 50 y siempre ha sido un orgullo para la nación, pues ahora mismo vemos como este ultraliberalismo se ceba, pues sobre todo con las capas más desfavorecidas, sin que ningún partido político, ninguna ONG y ningún grupito progre haga nada por esta gente que lo está pasando verdaderamente mal, y muchos de ellos están sufriendo desahucios y expulsiones a premios indebidos para abandonar lo que son sus viviendas durante muchísimos años, ¿no? Es una situación, yo hoy lo he dicho en un canal internacional de Russia Today, creo que es el mayor escándalo de la democracia de estos últimos cuarenta y tantos años, el hecho de que de una forma vergonzante y sin ningún tipo de protección se esté viviendo este fenómeno. Don Guillermo, es un fenómeno que no solo está pasando con viviendas de la Comunidad de Madrid, sino también con viviendas del Ayuntamiento, donde los fondos buitres han hecho su agosto, precisamente con los más necesitados, sobre todo en esos momentos de crisis donde los políticos, después de tirar nuestro dinero, pues querían de alguna forma salvar la situación económica, dando más dinero al que más tenía. Pues así es, la verdad es que es incomprensible, porque hasta el punto ha llegado este sinsentido que este tipo de fondos buitre, una vez que adquieren esta protección, reciben subvenciones públicas. Por ejemplo, el fondo buitre fidere, que depende del gran monstruo de los fondos buitre mundial, que es Blackstone, recibió, en el caso de cuando se apropió, porque no se puede utilizar otra palabra, nada más que apropiarse de las milímpicos viviendas de la empresa municipal de la vivienda y suelo, es decir, del Ayuntamiento de Madrid, ha recibido siete millones de euros de subvenciones públicas por parte del Ministerio de Fomento. Es decir, no solamente hemos abierto, digamos, las compuertas para que entren en nuestra fortaleza, que es España, este tipo de entidades depredadoras, sino que además, a la par de que ellos se están desahuciando, sobre todo la gente más necesitada, va al Estado y les subvenciona. Yo estimé en una entrevista que me hizo informativo de Telecinco hace cosa de tres o cuatro meses, en las subvenciones anuales a los fondos buitre por adquisición de vivienda social entre 200 y 300 millones de euros. Y no me costa haber recibido ninguna credibilidad criminal, ni ninguna, digamos, petición de rectificación. Con lo cual, es como si España estuviera mismo en venta, en una especie de lonja, de lonja del todo a cien, ¿no? Porque realmente España, con sus cuentas públicas, está muy mal, y realmente los políticos, en vez de poner medidas estructurales, lo que se han dedicado es a vender lo poco digno que nos quedaba, que es ese patrimonio público de la vivienda social, a costa de ellos seguir medrando, robando al pueblo y disfrutando de unas frebendas hasta que no quede nada que vender. Entonces, ya cuando no quede nada que vender en España, pues no sé dónde se irán. Desde luego, pero son parásitos, que están haciendo un daño terrible al conjunto de la acción y, sobre todo, es lo más lamentable a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Es lo que más como patriota me enerva, ¿no? Porque al fin y al cabo, personas con recursos, con abogados, se pueden defender, pero además es que hay defensa legal, pero se ceban en los débiles y es así, así hay que decírselo al pueblo. Bueno, pues, don Guillermo, muchísimas gracias por haber denunciado esta situación. Seguiremos aquí informando sobre la adaptación de esos buitres que quieren chupar la sangre a los que menos tienen. Buenas noches y un saludo. Buenas noches. Un saludo muy fuerte. Gracias.